Amigos se van los criminales pero llega el emote gira gira Estaremos girando por última vez en cuenta principal a ver si nos toca algo bueno Recuerda familia que el que deje su like y se suscriba obtendrá el emote con 9 diamantes Además recuerden que tiene descuento Muy bien en la noche estará disponible la mochila caballero etéreo Que es una mochila sin niveles así como la ves tal y como está Simplemente pues hace esa animación así te muestro como se vería Pues está más o menos pero lo más épico sería el emote gira gira Recuerden los primeros giros van a tener descuentos Esperemos que sea como la vez pasada donde toda la ruleta estaba a mitad de precio Esperemos que la noche pues bueno ya te pueda dar un ejemplo y también demos algunos giros Pero en esta ocasión recuerda que vamos a estar aprovechando ya las últimas horas de los criminales Ya finaliza y si yo sé que no tenía que haber girado pero la gente lo pidió No Javi inténtale a lo mejor y tienes buena suerte Bueno pues ya estamos aquí en la cuenta principal Tenemos ahorrados 1500 diamantes que yo sé que no me va a tocar mucho Pero hay gente que si le ha tocado pues que dos criminales con 1500 Que uno con 300 Pero pues ya saben como es Garena Vamos a dar el primer giro a ver que nos toca Y pues bueno creo que ya en esta ocasión ya hemos visto mucho de la gran estafa Literal los criminales nos robaron hasta el último centavo A ver pues bueno aquí primer giro la verdad es que fue una verdadera tragedia No me tocó nada Tocamos el criminal y el token por favor Mínimo quiero conseguir el criminal amarillo Y pues bueno quiero que observen esto Esto si es una verdadera tragedia hermano Pero que es esto No me toca ningún token Ningún criminal Pero que está pasando Que pasará con esto A ver Segundo giro también fue un verdadero Desastre No me tocó nada Vamos a dar otro A ver se viene Lo que viene siendo otro giro más 125 Me tocó la cajita No nada interesante Otro token por favor Párate en un criminal Necesitamos un token A ver Que fue No Y pues tampoco Tercer giro tragedia Me quedan mil diamantes Pues bueno vamos a ver Intentarle La gente dice A lo mejor le pegamos al gordo O sea a un criminal La verdad he visto que los de 15 no fallan A ver Giro de 15 Me tocará algo bueno Párate No hermano Tragedia Y eso que llevo un rato Que no he recargado en la cuenta Aproximadamente como un mes Y aún así sigue la gran estafa Tenemos lo que viene siendo otro giro Pero pues A ver Nada Por favor Queremos un token Por fin Un token muchachos Con casi pues 500 No como 600 diamantes Más o menos Literal Esto Pues que te puedo decir Tengo esperanzas Tengo 900 diamantes Tengo esperanzas A poder conseguir Los 3 tokens Que me falta A ver Pues vamos a dar el giro De 125 diamantes A ver que toca Por favor Que nos de algo bueno No Esta es mi última oportunidad Me quedan 7 horas Y no consigo los criminales Pues técnicamente Se fueron también Mis diamantes No puede ser Hermano Dejen el like Por favor No nos está tocando nada Porque no han dejado su like En la caja de los comentarios Pongan Vamos Javi A ver Giro de 15 Por favor Que nos toque algo bueno Nada hermano No nos tocó absolutamente nada Vamos a ver Otro giro de 125 diamantes Tengo 852 Ya dudo mucho Yo creo que ya desde aquí Ya debería de haber parado Pero Ya saben 125 diamantes A ver que toca Y me tocó Pues nada Cajita Más cajita No puede ser Hermano Pero que es esto Que tragedia A ver Tenemos esto No Un token No Tampoco Y no Estos son los peores tiros Zagarena Que te pasa Hubieras puesto dos tokens Y que creo que toda la gente Está quejando De que A la mayoría Pues si los estafó A algunas personas O sea Si he visto golpes de buena suerte Pero Pues es muy raro Apretamos el Javi Truco Damos giro aquí Bueno pues llegó el momento Vamos a conseguir Lo que viene siendo otro token Por favor Tenemos 600 diamantes Lo veo muy difícil Pues creo que está tocando Un token mínimo Con unos 500 diamantes A ver No Tampoco No Y pues ya aquí Ya no hay de otra Vamos a perder el miedo A intentarlo Muchachos El que no arriesga No gana 600 diamantes Nada más Picamos Por favor Activamos El like de la suerte El Javi Truco Y bueno Pues vamos a ver Que sale Por favor Dame un token Garena Es mi cuenta Dios mío No 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 Tampoco Otra cajita Tampoco sale Muchachos Bueno pues aquí ya tenemos 105 tokens De los otros Una verdadera locura Ni siquiera me tocó Ni uno Tenemos ya Nada más 500 diamantes Malo que no tenemos Ninguno Porque si no Aquí ya tendría Pues un token Gratis Pero lamentable Esto tampoco funcionó Para mí A ver Tenemos 477 Vamos a ver si nos toca Por favor Queremos mínimo Los 4 tokens Para poder lograr Hacer mi intercambio No Tampoco Cajita Cajita Token Token Pero no El que quiero Por favor Un golpe de buena suerte Token Gran criminal Pero que está pasando Tampoco nada De hecho he visto gente Que se espera hasta lo último Pero pues recuerden Que esto Pues ya finaliza En unas horas Ya no sabemos Cuando los vuelvan a implementar Tal vez hasta el otro año A ver Y bueno No me equivoco Creo que aquí me tocó Un token Si porque ahí me marca Que tengo 2 Vean nada más Bueno Pues ya conseguí 2 Y la verdad Esto Pues está muy tenso Ya nada más Tengo 300 diamantes Me faltan 2 tokens Pues o sea Literal Un token Me salió con 500 Otro token Con unos 800 Vamos a ver Que pasa Por favor Activamos Un golpe de suerte Que salgan 2 tokens A ver No No tampoco Otro token Que no quiero Tampoco Pues aquí ya se acabaron Los diamantes Y pues bueno Aquí ya Esto fue una verdadera tragedia Fueron casi Pues si 1500 diamantes Por 2 tokens Pues Eso quiere decir Que si Con mínimo Unos 3000 Mínimo Ya en casos extremos Como lo pudieron ver En los videos anteriores Pues ya fueron Más de 6000 diamantes Aquí las ventajas Es que no intercambié El token Todavía no lo intercambio Porque En la vez pasada Cometí el error De intercambiarlo Antes Y ya cuando Te falta un token Es muy difícil Conseguirlo O sea Literal Puede ser que los primeros 4 te salgan fáciles Pero ya el último Es Muy muy difícil Pues bueno Aquí ya nada más Estamos dando giros De 15 diamantes Y pues bueno Ya no queda de otra Muchachos Hay que volver a recargar La membresía semanal Porque pues repito El emote Gira gira También estaba Facherito Lo intentamos La gente quería Que probáramos En la cuenta A lo mejor Y teníamos suerte Pero pues Esta fue mi suerte Y con esto Pues se van Los criminales Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan Un excelente Inicio de semana Tenemos un saludo especial Para Adrián Rosario Para lo que viene siendo John XD Para Baby Herrera Para Charlene Como andas Que milagraso Para ZW8 Para José Alejandro Para José López Para Leticia Muñoz Como andas Para Medrano Medrano Para Oliver Para Jessie G Para Natalia Play Para Eric Benjamín Que rollo Un saludo para Tapsumi Un saludo para Annalita Y para Alexa Bebé Nos vemos Hasta la próxima